¡Muy buenas a todos, gente nintendera! Yo soy Kiwilius y bienvenidos a Mundo N. Kirby y la Tierra Olvidada ya está aquí finalmente, y como todos los juegos de la saga, trajo consigo un montón de curiosidades increíbles que pasan desapercibidas por la mayoría de jugadores, y es por eso que el día de hoy vamos a rankear en un top 10 a los secretos más ocultos y geniales de este título que nos volaron la cabeza. Antes de comenzar, les aviso que habrán potenciales spoilers, pues si bien no vamos a tocar nada de la historia, sí que mostraremos algunas cosas avanzadas de la aventura, y ya que tengo su atención, los invito a darle a ese sensual botoncito de suscribirse y actives la campanita. Con eso te aseguras de estar al tanto de todos nuestros videos y además harás feliz a Kirby. De verdad, muchísimas gracias. Arrancamos esta lista con un secretito que esconde la banda de los Waddle Dees. Llegado a cierto punto del juego, podremos desbloquear un simpático escenario con unos Waddle Dees que tocarán las diversas canciones que suenan en la aventura. Vamos, el sound test de toda la vida. Pero el detalle oculto de este modo, es que si se fijan bien en las notas musicales que salen de los instrumentos, se darán cuenta de que cambian de color según la música que suene. Y esto no es simple casualidad, pues se trata de una referencia al compositor que hizo la canción, representado con un color. El azul para Hirokazu Ando, el amarillo para Yuta o Gasawara, el rosita o magenta para Jung Ishikawa y el verde para Yuki Shimoka. Siendo un easter egg que también se encuentra en algunos títulos previos. Y un gran detalle para estos maestros de la música que le dieron vida a las aventuras de Kirby con sus increíbles melodías. Tengan amigos, se merecen sus moneditas. Una de las cosas que más nos gustó de este título, fue su precioso tema principal que nos encontramos al empezar la aventura con nuestro pollo móvil. Pero, ¿sabías que tiene una referencia oculta al primer juego de la saga que se perdió en la traducción al español? Si ponemos los subtítulos en inglés, en un momento nos daremos cuenta de que mencionan a Dreamland que en español es mundo de ensueño y ahí está todo bien. Pero donde la cosa sí que cambió, es casi al final del tema que nos habla de un soplo de aire fresco. Que en español no tiene mucho sentido, pero que si nos vamos a la versión en inglés dice Spring Breeze. Que es justamente el nombre del remake de Dreamland 1 en Kirby Superstar. Algo que no está puesto al azar, ya que la tierra olvidada supone un nuevo inicio para Kirby en las tres dimensiones como lo fue Dreamland en el 2D. Lo que le da más significado a esta preciosa canción, aunque en la versión en español se perdió esta referencia. A lo largo de la aldea Waddle Dee se esconden varios códigos secretos que podemos canjear por pequeños regalos. Pero hay uno de ellos que es muy especial, ya que hace referencia a nada más y nada menos que... ¿La película de Kirby? Así es, si nos metemos en el cine y revisamos los panfletos del lado derecho, nos encontraremos con una clave oculta llamada Kirby Story. La cual de primeras no parece ser la gran cosa. Pero si eres lo bastante conocedor de Nintendo, te darás cuenta de que es un gran guiño a Mario Luigi Superstar Saga. Ya que en un punto de esta historia llegamos a un cine lleno de Yoshis y entre los posters de sus éxitos cinematográficos, nos encontramos justamente con Kirby Story. La película de nuestro héroe rosa que existe en ese mundo y al parecer también en la tierra olvidada por este panfleto promocional. ¿Cómo creen que sería una peli del pollo? Seguro nos mataría de ternura. En la séptima posición nos encontramos con uno de los elementos más resaltantes de este nuevo mundo. Su idioma. ¿Qué es esto? ¿Qué rayos significa? Pues el secreto de este lenguaje les va a sorprender, ya que no es otra cosa que simple inglés. Sí, así como lo oyen, este raro idioma no es más que inglés escrito de una forma distinta. Y esto se pudo descifrar gracias a la canción principal que viene subtitulada en ambos idiomas, permitiéndonos crear así un alfabeto completo y con eso traducir todos los textos que queramos y que esconden una infinidad de secretos. Como estos carteles que dicen Gym o Hotline Auto Custom. Bonitos mensajes como estos que dicen Ojalá estuvieras aquí o Haz tus sueños realidad. Y tremendas referencias a su desarrolladora como este cartelito que dice Sinks 1980 que fue cuando se fundó HAL. O este contenedor que dice H86 HALLAV 1980. Demostrando que este mundo está plagado de guiños. Así que los invito a agarrar este alfabeto y traducir todo lo que encuentren. ¿Qué pensarían si les dijera que existe un nivel secreto dentro de otro nivel y que además es un Buzz Rush especial? Suena loco, pero no es ninguna broma. Porque existen secciones ocultas que no están marcadas con nada. Y justamente en la fase llamada Lucha en el Puente Gélido se encuentra este nivel secreto. Para dar con él debemos ir por un agujero a la derecha del inicio del stage. Y escalar la pared donde se encuentra un maxitomate de una misión. Lo que nos llevará a una zona con una ventana abierta. Y si entramos por ahí accederemos al nivel oculto. Que consiste en acabar con un montón de minijefes dobles en batallas mucho más difíciles. Junto a secciones de transmorfosis que son más complicadas que en la ruta normal. Siendo una de las zonas secretas más especiales del juego. Ya que abarca el tamaño de un nivel entero. Y nos ofrece un desafío superior que solo los más curiosos lograron encontrar. Una de las cosas más raras de este juego. Es que por alguna razón extraña. Hay un montón de números 86 por todos lados. En paredes, suelos, autos y mucho más. Pero ¿por qué esta obsesión con el 86? ¿Qué rayos es esto? Pues para descubrirlo necesitamos conocer algo llamado Goro Awase. Que en Japón es algo así como mezclar y combinar como son las cosas para hacer juegos de palabras. Pero volvamos al 86. Este número está formado por un 8 y un 6. Que en japonés es posible leerlo como Ja para el 8 y Ru para el 6. Los cuales al combinarlos se lee Haru. Y esto, amigas y amigos, es como se pronuncia Hal en japonés. Y por eso está en todos lados. Sin duda, un easter egg muy loco que solo quemándote las neuronas logras entender. Y cuya respuesta nos será muy útil más adelante. Así que no olviden esto. Por supuesto, un gran personaje que no podemos olvidar es a Metanite. Quien en este juego es un jefe del Coliseo. Pero esta vez su aparición tiene un detalle muy especial. Pues oculta una espada secreta que no hemos visto en mucho tiempo. Para dar con este easter egg, tenemos que cumplir varias condiciones. Lo primero, es que debemos tener la habilidad de espada que podemos conseguir al agarrar la que está en el centro. Y lo segundo y más importante, es que debemos esperar a que Metanite realice un ataque especial en la que nos enviste con su espada. Y en el momento justo, hay que presionar el botón de ataque para iniciar un choque de espadas. Que si ganamos, hará que Metanite suelte a Galaxia para que nosotros la podamos agarrar. Pero claro, si nosotros tenemos su espada, ¿con qué pelea Metanite? A puños no va a ser. Por lo que el caballero se retira unos segundos. Y al volver tendrá su espada de repuesto que si son muy observadores. Se darán cuenta de que es la misma que usó en Kirby's Adventure. Siendo un gran guiño a los inicios del personaje. Y un secreto que puede pasar totalmente desapercibido. Porque lo podemos derrotar sin que siquiera haga este ataque. Ah, ¿y sabías que si rechazan la espada del inicio, la pelea empezará con otra animación? Pequeños detalles que me dan vida. Llegamos al top 3. Y quien se lleva la medalla de bronce, es un Waddle Dee muy especial que nos intercambia figuras. Sí, para todos aquellos que están sufriendo con encontrarlas todas. Existe un Waddle Dee muy único que nos da las figuras que no tenemos a cambio de piedras de rareza. Pero hay un pequeño detalle con este amiguito. Ya que la forma de desbloquearlo no es tan simple como rescatar a sus otros compañeros. No, 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 no. Este es súper difícil de sacar. Ya que para hacerlo aparecer, te tienes que pasar la última y más complicada de las copas del coliseo. Algo que no todos consiguen. Por lo que es un Waddle Dee secreto extremadamente difícil. Y son pocos los que lo logran desbloquear sin perder un poco de cabello por el estrés. La segunda posición de este ranking se la llevan las míticas habitaciones HAL. Que son cuartos especiales que están muy bien escondidos en los juegos de Kirby. Y por supuesto aquí no es la excepción. Tenemos tres. La primera la encontramos en el nivel Vía de Rocas Rodantes. Donde debemos subirnos a un árbol del final y romper una diana que está al fondo. Para desbloquear el camino a esta bonita habitación. La segunda está en el desfile de ensueño de Maravilha. Específicamente en el mini desafío de carreras. ¿Recuerdan lo que les dije del 86 y que nos iba a servir para más adelante? Pues para descubrir este cuarto secreto. Debemos cruzar la meta precisamente en 86 segundos. Que como ya saben significa HAL. Y por último la tercera habitación la encontramos en la planta industrial Abrazadora. Donde debemos llegar a la sala de control y luego devolvernos hasta el inicio del todo. Para subir una escalera que antes no estaba. Y así llegar finalmente a la habitación HAL. Si que se tomaron en serio eso de esconderlas eh. Por último y como cierre de este video. Quien se lleva la medalla de oro como la curiosidad más escondida de todas. Y que solo un muy pequeño número de personas logrará encontrar. No es otra que el diálogo secreto del récord mundial. Como seguramente sabrán en la aldea está un Guadal de Sabio. Que nos cuenta algunos datos interesantes sobre estadísticas y récords de ciertos desafíos. Y si se da el caso de que consigues batir un récord mundial en algunos de ellos. Obtendremos un diálogo único de este Guadal de. Que se sorprenderá porque ese récord lo conseguiste tú. Emocionándose mucho por estar hablando con alguien que posee un World Record. Y felicitándonos por lograr tal hazaña. Siendo este secreto el más escondido que casi nadie logrará ver. Ya que para sacarlo debes obtener el mejor tiempo del mundo en alguno de los retos. Que solo muy poquitos son capaces de obtener. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Qué te parecieron estas curiosidades? Déjanos tu opinión acá abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. Para no perderte de nuestro contenido sobre el mundo de Nintendo. Y nos vemos en la siguiente con más. Chao. Chau. 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 Chau.